En el Hostal Madre Tierra, ¿verdad? Sí. Excelente, muy bonito. Todo muy hermoso. Natural, tranquilo. Y la gente que atiende aquí, muy amables. Sí. Para que nos hemos sentido muy bien. ¿Y cuál es la habitación? Nosotros estuvimos en la habitación 21. ¿Sí? Sí. Y explica más. Ah, bueno. De la habitación. Bueno, la habitación lo agradable es que es hecha prácticamente con los recursos naturales de aquí. Pudimos notar eso, lo que es con piedras, con madera y muy cómodo, muy cómodo. Tenía una vista espectacular, una hamaca, unas camas muy cómodas. Sí, sí, sí. Así que dormimos excelente. Ah, ya. Sí, para que. Y tú vienes con su familia, esposa y bebé. Sí, con mi familia, lo que es mi esposa y hijos, pero también vine con mis padres, mis hermanos, mis tíos y mis primos. Un grupo. Fuimos un grupo total de 20 personas. Y todos han salido muy contentos. Ah. Ajá. Muy bien. Así que esperamos volver muy pronto. Muy bien. Gracias. Gracias, señor. No. No, gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.